La plataforma de los jaripeos en todo el Salvador, recuerdo desde chiquito cuando estábamos por acá, cuando las barreras se hacían en la plaza. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias, tenemos la artista de San Salvador, Maritza Mendizábal. Adelante, suelta la pista, DJ. Yo no escuché el grito de los solteros, chiflidos y todo. Ahora el grito de las mujeres solteras. ¿Cuántas mujeres solteras hay? Levantenme la mano, quiero ver cuántas mujeres solteras hay. ¿Dónde están? Ahí arriba las han dejado, qué barbaridad. ¿Mujeres solteras de este lado? Solo allá. Ok. Bienvenidos todos en ese bonito segundo atendido del Toros. Señores, el día de hoy estaba fabulosamente lleno. Pero el día de hoy no sé, la excepción, aquí vamos llegando. Desde ya quiero agradecerles a todos ustedes porque ustedes han nacido tremendos en esta bonita noche. Felicidades a esta fiesta patronal y bien con nada más y nada menos agradecida el patrocinio directamente del Comité de Desarrollo en los Estados Unidos de Río de Bárregas. Su servidor Maritza Mendizábal junto con las chicas que ya la vamos a ir presentando para bloque. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. ¿Dónde acariciaste mi primer amor? Cuando yo me ponía que yo no soy ingrata. Te dejó mi retrato y prema de amor. Y oiga lo que dice en esta canción para los copas. Y cuando los amantes sufren más verán el que se va o el que se queda. El que se queda, se queda chugando. Y el que se va, se va suspirando. Salgo a tu ventana, no seas ingrato. Sal a escuchar mi serenata. La serenata del ser que te adora cuando se quiere hasta se llora. Y dicen que no se sienten las despedidas. Dile que te la cuente que eso es mentira. Mentira ingrata del ser que te adora cuando se quiere hasta se llora. Quisiera morir, ven de una buena pena. Porque estoy amada y te me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas de verte, no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Ok, solo este lado lo que esperiste, lo que hayan visto. Vamos a ver si es cierto. Dime cantinero, tú sabes de pena. Atrápate el vaso. Bájame la música. Ella me cambió por unas monedas. Muy fuerte. Y hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Porque yo no quiero. Bájame la más. Recordar. Y a través del vaso. Oiga, este lado está cantando. Porque como un loco. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Mire, no me lo va a creer. Pero esa niña la estaba cantando con todo. Le regalamos la primera taza a la niña. Sí, ¿verdad? Ok, mamacita. Vaya princesa. Ay, o sea, más fácil de darte el ambiente. Vaya muñeca. Dime cantinero, tú sabes de pena. Recordar sus besos. ¿Dónde va a cantar? Ella me cambió. Y hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Porque yo no quiero. Saber de su vida. Recordar sus besos. Solo que ella estima. Y a través del vaso. Yo la sigo viendo. Porque como un loco. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Ay Dios, con este coro, ¿cómo hago? Sincero, menina. ¡Vaya, compadre! El aplauso para todos los que cantaron. ¿Cómo no? Espéreme, no me voy a poner la siguiente canción, papi. Aventada. ¡Esperate, hijo! Miren cómo son los hombres. Cómo quieren nosotros las mujeres. Aventársela a los hombres. Estos mogos que le ganan los reyes a aquella y en la taza a los reyes. No, mentira. A ver, ¿quién de las dos? ¿Cuál? ¿Cuál quiere, señora? ¿Ella o ella? ¿Ella? Vale, espéreme. Espéreme, espéreme, espéreme. Dime cantinero. Nadie le vaya a soplar. Dime cantinero. No, esperate, que es bella. Y después paposa, hija linda. Vale. A la una, a la dos y a la tres. Dime cantinero. A los cuantos tragos. ¿Por qué ella, pues? ¿A quién le damos la taza? ¿A ella o a ella? ¿A quién, pues? A ella. A ella, pues, hija linda. Ah, mentira, aquí está. Se lo voy a... Aquí, mire, mami. Aquí, ¿ve? Va, ok, ahí está. Bueno, vamos a seguir. Mami, yo lo quiero. Díganme, mi amor. No, 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 no. 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 Ahí tenemos en esta oportunidad excelente la combinación de sus miembros posteriores, sus patos, sus patas. Excelente los números, amigos. La combinación de sus patas. Eso es lo que hace la combinación de caballos artistas, es lo que hace la diferencia en un espectáculo taborino. Porque toreaba es como antes, que solo se toreaba, había un ramadero donde jalaban los toros, lo amarraban, se preparaba. Antes era muy diferente. Entonces, los ejemplares, los caballos españoles marchaban durante lo que era la presentación de reyes o la reunión. Como decimos nosotros, como decimos nosotros, como cuando el alcalde hace la reunión de los caballos, porque la gente llegaba desde muy lejos, ya que España es grandísima. Llegaban a caballos, llegaban a caballos, llegaban a caballos, llegaban a caballos, y así pues marchaban. Ya vamos a ver los laterales, los laterales que hacen los caballos también tienen otro significado, lo que es la escuela equina. Ahí tenemos un bonito, perfecto señoras y señores, lo que es el paso español, lo han marcado muy bien. Los toreos son salvadoreños, antes veníamos cubiertos, ahora son salvadoreños y son profesionales. Tenemos uno de los mejores toreos del Salvador, y orgullosamente de la zona oriental, a este joven que tenemos por acá. Y viene de la zona norte, Chalatenango, voy a presentar a Ernesto García, conocido como el Gurrión. Regalémosle el fuerte aplauso. Presento, porque la moto es un deporte, y el toreo es un arte. Presento a Wilmer Sánchez, conocido como el Sandy. Regalémosle el fuerte aplauso. Presento a su hermano, este que le pasa, señoras y señores, a guarda de piedra. Giovanni Sánchez, el chicle. Regalémosle el fuerte aplauso, señoras y señores. Impresionante, ellos son los responsables, miren, de esta estructura que ustedes están disfrutando. Me respeto para el oficio que ellos hacen, estructuras metálicas, los dos hermanos. Así que nos toman los amigos, pero ahora viene algo más importante. La belleza, la que le pone el toque 4x4 a los amigos de botas y sombrero. Es la reina del jaripeo. Regalémosle el fuerte aplauso, señoras y señores. Bueno, por motivos de tiempo, vamos a pasar ya rápidamente a lo que es la oración. Me pone por ahí el fondo, pero creo que es la 09, o no sé si tiene cualquier fundito por ahí. Vamos a lo que es la oración del jinete. Bueno, la primera oración que se ha conocido es la del patrón Santiago Apóstol. Pero ahora en esta oportunidad vamos a rezar la oración del jinete, que la hacemos de la siguiente manera. Los que tienen sombrero, corritas, por favor, despojárselas, ya que sabemos que Dios Todopoderoso merece un respeto y ellos van a entrar en esta oportunidad a pedirle permiso a la muerte celestial. La oración del jinete se reza de la siguiente manera. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente nos des valor, destreza, fuerza y coraje para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Tú que fuiste, señor Jesús, el jinete del apocalipsis de esta vida, vida que tú quieres que llevemos. Con el único fin de divertir a tus hijos y ganarlos el pan de cada día. Señor, queremos pedirte humildemente, nosotros los jinetes y toreros, con todo el corazón, que ha llegado nuestro último e inevitable gran jaripeo para nosotros, donde las piernas con todo y espuelas se aflojen, ya los brazos no soporten el chicoteo del último reparo. Y tú, señor Jesús, nos lleves allá contigo, donde las aguas son mansas y cristalinas, las praderas son ricas en pastos, y tú, señor, lo diga, fuera puerta, fuera capas, venga mis toreros y jinete valientes, que su boleto de entrada al cielo ya lo tenían pagado, hijos míos. Amén y amén. Bueno, con la banda, nuestros buenos amigos de Ulazapa, cuna de músicos, vamos a partir plaza. La partida de plaza es toda apertura de una, de un, de lo que es un acontecimiento taurino. Señoras y señores, nos vamos en esta oportunidad. La banda de Ulazapa, esto se llama el paseillo, cuando uno camina hasta allá, ya cuando termina uno se llama partida de plaza. Las noches cuando me acuesto, me rezo a la Virgen de Macarena. Venga ese fuerte aplauso de nuestros buenos amigos, y damos inicio, y que salga el primer toro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez segundos, ha aguantado el tiempo. ¿Qué pasó la Ulazapa con esa perna? Una vuelta, dos manos, una vuelta de cumbo. Ahí tenemos, excelente, dos amigos. Ganado, propiedad de Don Gilberto Reyes, desde Hacienda, Platanar. Ahí tenemos un sermán, excelente. Si usted está tomando fotos, me las puede compartir en el Facebook, Ernesto Bonilla y Capi. Ahí me las puede compartir. Ahí tengo mi página. Si quiere hacernos, amigo, Ernesto Bonilla y Capi. Ahí tenemos en esta oportunidad. ¡Ole! Temiendo ejemplar los primeros amigos. Es un toro color blanco, barroso o blanquisto. Ahí tenemos propiedad de Don Gilberto Reyes. Ahí tenemos los propietarios, se encariñan tanto a los animales, que les ponen nombre. Ahí tenemos en esta oportunidad. Este toro, por su color, el propietario le ha puesto palomo. Ahí tenemos, excelente, nuestros primeros amigos. Ahí podemos observar en esta oportunidad. Saludos especiales, ahí a nuestro buen amigo Alex, el ingeniero del sonido. Excelente sonidazo. Especialmente para estos eventos. Ahí tenemos a la esposa, lo que es la chichirica. Es el asito, se le conoce como chichirica. Ayuda, ayuda para que levante las patas de atrás o las altas. Bueno, ahí tenemos el excelente, nuestros primeros amigos. ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! Tenemos un desplante para poder. Regenemos el fuerte aplauso. Esto se llama un aludísomo. O sea, dos toleros cómicos haciendo un desplante para poder. En lo que es la tauromagia española, Los toros, todo tienen ojo, pero bueno, vamos allá. ¡Sale, bonda, señoras y señores! ¡Uy, uy, uy! Este toro es de la raza viola. Un toro de línea. Ahí tenemos artillería pesada, nuestros primeros amigos. Ahí tenemos artillería pesada, nuestros primeros amigos. Podemos artillería pesada, que es una oportunidad muy peligrosa. No tiene que confiarse en el jinete. Solo tiene el cuerno, pero es peligroso. Ahí tenemos a Juan Carlos con la camisa. Excelente, le toman los amigos. ¡Uy, uy, uy! Esperemos en esta oportunidad. Excelente la combinación y participación de los toleros. Oye, saben que este rival sigue. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado que lo para! Señoras y señores, ahí hay presión. Ahí donde se empieza a subir la adrenalina. Donde la mujer no sabe si aplaudir con las manos o con las piernas. ¡Mucho cuidado! Por ahí tenemos el galente de los amigos. ¡Mucho cuidado! Por ahí tenemos Restaurante Los Compas. Allá en San Miguel del Compas Rafa. ¡Ole! ¡Mucho cuidado, señoras y señores! Por ahí tenemos el galente de los amigos. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado, amigos! Mucho cuidado, señoras y señores, mucho cuidado. Mucho cuidado, excelente, entre los amigos. Amigos, hay alimiento. ¡Échale, compadre! Y esa rola es la furia perruna. Porque yo he sido borracho en esta vida. El problema es que ahorita hay tensión. Regalémosle el aplauso al Ginete, los nuevos amigos. No es fácil. Señoras y señores, ahí tenemos esta oportunidad. No es fácil torear. No es fácil estar frente a un ejemplar, los nuevos amigos. Está toreando como cuando usted le va a pedirte gracias a la suegra. Así es, sin mirar. ¡Señores! Una pregunta. ¿Quieren que el alcalde toree? Ya se quieren quedar sin alcalde ustedes, amas. No, güey, ellos tienen que ir la buena sobra. Ahí tenemos el secreto de este brazo, amigos. Mucho cuidado. Ahí tenemos la oportunidad. Ahí tenemos la oportunidad. Aquí saben qué. Ocho, nueve. ¡Sale todo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Segundos arriba del loco en el que está. Cuidado, por fin. Cuidado. 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 Señoras y señores. Ay, 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 compadre. ¿Qué pasó con ese aplauso, Rosalba? Teniendo un corazón, este toro ha puesto respeto. Este toro ha venido a poner respeto en el centro del ruido. Cuidado. Cuidado. Ahí tenemos, señoras y señores. Ahí tenemos la pelecha. Con un pequeño golpe en el número de lo que es el tubo. Señoras y señores. Más que no hay salvavidas. Aquí la única salvavidas. O el único cuidado, la pelecha. La pelecha reviste los ríos, pero esto ahora está arriba y nos pago. Ahí tenemos el secreto de este hermano, amigos. Mucho cuidado. Qué bonito este torazo. Este toro está bueno porque trabaja ahí en el caldillo. Señoras y señores. Vamos a ver con el chaco. Ahí, ahí, ahí. Esa es ración puta. Este es al revés. Cuidado, 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 cuidado. Se lo quita. Este toro es la barra. Se lo quita. Se lo quita. Se lo quita. Ahí tenemos esta oportunidad Cuidado, cuidado, este toro Sabía que los animales no distinguen colores Ellos solo se pasan a lo que se mueve, el estricto Ellos solo ven blanco y negro En este toro Ahí podemos observar Y no es toro Es buen Ya lo pudimos identificar, es un buen Y la canción pena sacaremos de este buen De la barra Ocho, cuidado, 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 cuidado Señoras y señores Este toro está como cuando usted va a una audiencia Que no haya paro de ganar, compañero Ahí tenemos excelente nuestros buenos amigos Ahí tenemos el rebueno de la barra Bueno, ahí tenemos el creyente y todo el público atento Compartiendo las imágenes ¡Champiado! Ahí, 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 el doctorero está en apriento, señoras y señores Lo que está, lo que está aconteciendo Ahí tenemos el rebueno de la barra Ahí tenemos también el típico gris Ahí en la parte de afuera está el Maximino Conocido como Chimino Aquí, señoras y señores, nuestro querido Aquí usted está viendo toreadas, señoras y señores Calidad de espectáculo Se ha unido Y con panrafa como señor alcalde municipal Es importante que un alcalde desguste Los eventos de Jaripeo, que apoye Hay muchos alcaldes que solo hacen toreadas Solo se presentan y se van Pero hay alcaldes que les gusta compartir La tradición, que no se pierda Ahí tenemos el calentro de todos los amigos Antes las banderas eran con tablas Ahora es puro estructura Los ejemplares más temperamentales El jinete No sé si ya vamos a preparar su bajada del jinete Hay que estar atentos, vamos a necesitar un lazo Ocho cuidado que este animal ya ha identificado bien a los coleros Vienes, vienes Vienes la canecha Ya saben que no es la novia que está ahí adentro Ahí está, regalémosle el aplauso al jinete, señoras y señores Qué bárbaro este jinete Buscó la oportunidad Bueno, señoras y señores Pueden mandar su mensaje de texto a través del messenger Ernesto Bonilla y el Capi O a través de Whatsapp, ahí estamos Bueno, ahí tenemos al estilo Estamos, señoras y señores Espectáculo que estamos viviendo al estilo Compa, Rafa, destino Juan, primero Señoras y señores Salve la camión Ay, 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 señores Sí, señores Qué bien con tu brazo Propiedad de Don Gil, Puerto Reyes Ahí tenemos, ahí tenemos Se llevó a los compas Se llevó al mejor platillo Ahí tenemos Echalénte nuestros buenos amigos Tremendo torazo Nuestros buenos amigos Sacan ese banner, por favor Quieren de ponerlo arriba En la parte de arriba Ahí tenemos Echalénte nuestros buenos amigos ¡Ole! Ahí estamos Presenciando USA Comité de Resarrollo Perrillo de Marcas Ahí tenemos Zona Clave Ahí tenemos Mucho cuidado El jinete Creo que anda Nesomada A la rodilla Bueno 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 ¡Gracias! 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 Bueno Después de este paro Viene la presentación De Marisa Viene la parte más breve Viene lo mejor Bueno, ahí tenemos el caliente Bueno, estamos ahorita viendo Toros tras toros Bueno, entonces ingresamos El siguiente de inmediato Chiquito pero bravo este toro Ahí tenemos excelentes Muchos cuidados Este es de la raza miola Ahí tenemos el resto de oportunidad Bueno, ahí tenemos a la banda municipal Y la zapata El salto carregó El salto carregó El salto carregó Bueno, ahí tenemos Este es el buen momento de la mesa El salto carregó Y la puso Ahí tenemos su cuidado Ahí tenemos Hay que hacer Porque ya Si solo la raza miola Ya puede efectuar Su bajada Hay que empezar Gracias por ver el salto carregó ¡Gracias! 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 Gracias!